Sonido de un verbo Por mí, que si contigo dormir, que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame, que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Me moriré, saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré, cuando te mire besando a otro Me moriré, hace un par de días que te marchaste Hoy mírame, solamente quiero recuperarte Volve otra vez Esto es Grupo X ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Me moriré, saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré, cuando te mire besando a otro Me moriré, hace un par de días que te marchaste Hoy mírame, solamente quiero recuperarte Yo me moriré, cuando te mire besando a otra vez Me moriré, cuando te mire besando a otro Yo también, solamente quiero recuperarte Me moriré, cuando te mire besando a otro Que te haces feliz Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Sé que en ti Es mi soledad amarga Y mi vida en un triste cada vez más Y un gran vacío Aquí en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz Que en mi corazón Cansado de amar Amor Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarte De olvidarte Cuando compré a ti No olvidaba A mí me daba Todo por nada Pues sin ti Mi vida se acaba Jure que mi vida Estás bailando El rumbo del sonido rumbero Bello Everástico Sonido rumbero Es mi soledad Es mi soledad Amar Amar Y mi vida en un triste cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz Que en mi corazón Amar 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 Y solo tú Fuiste capaz De olvidarte De olvidarte De olvidarte De cuando compré a ti Yo olvidaba A mí me daba Todo por nada Pues sin ti Mi vida se acaba Jure que mi vida Eres tú Mi vida Eres tú Somos Rumbero Los Star Wars Somos Directamente de Arkansas Directamente desde Morelos Sonido rumbero